El mensaje de Anuela Feit que lo hará terminar su relación con Karol G. El boricua lloró por la colombiana en pleno concierto. Anuel continúa dando de qué hablar. El rapero admite una vez más que está detrás del amor de la colombiana. El rapero ha estado muy activo en sus conciertos mencionando a Karol G con altivez y también tirándole indirectas a Feit. La constante búsqueda de una segunda oportunidad ha partido el corazón de Yailin, pues no soporta la idea de que a pocos meses de haberse divorciado, el rapero trate de volver con Karol G. Y alguien se va a molestar bien, cabrón. Tarde o temprano Anuel iba a tratar de regresar con Karol G, pero no se sabe cómo terminará esta historia. Pues muchos aseguran que las indirectas de Anuel han hecho tambalear la relación de la bichota con el fercho. Es muy probable que Anuel logre su cometido, pues la bichota se enamoró por completo del boricua y esta estaría dispuesta a volver a tener un romance con él. El rapero arremetió contra Feit y la verdad es que la tiradera no es un chiste para el paisa. Se rumora que la pareja ha estado teniendo una crisis después de que Anuel mencionara a Karol G insistentemente en sus conciertos con la finalidad de atraer su atención. ¿Será que Feit la dejó? Esta sería la estrofa que Anuel modificó en pleno concierto de su canción Más rica que ayer. El caso es que el comentario dejó conmocionados a más de uno. Luego, todos los fanáticos empezaron a gritar y exclamar el nombre de la colombiana. Además de eso, las veces que el rapero ha mencionado con altivez el nombre de la cantante y mencionándola en su última canción afirmando que Karol G por siempre será la bebecita y que nadie tomará su lugar. Los internautas están aclamando que Anuel vuelva con Karol. ¿Pero qué pensará Feit de todo esto? Esto es justamente lo que pretende Anuel. Que la relación de ellos llegue a su final para poder tener a Karol G solo para él. Pero mientras que Anuel menciona a propósito el nombre de la colombiana, Yailin decidió darle un golpe muy bajo a su ex esposo. De manera pública, se dejó ver apoyando al actual novio de Karol G. En las imágenes aprecia como la dominicana canta y baila una canción del colombiano. Demostrándole la afición por su música. ¿Pero tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Anuel pretende separar a Karol de Feit? Déjanos tu comentario y dale like a este video. Suscríbete a este canal para estar al tanto de todo. ¿Será que Feit la dejó? ¿Será que Feit la dejó? ¿Será que Feit la dejó? ¡Gracias!